El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, y la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, han mantenido esta mañana encuentros de trabajo en la ciudad con miembros de la Plataforma por el Uso Civil del Hospital de San Carlos. A las 11 de la mañana ha tenido lugar esta primera toma de contacto en la sede socialista isleña. Tras esta reunión, se han desplazado hasta Navantia para mantener una toma de contacto con los representantes del Comité de Empresa de la Factoría Isleña. El vicesecretario general de los socialistas de Andalucía, Mario Jiménez, a las puertas del astillero, ha vuelto a pedir carga de trabajo para Navantia coincidiendo con la visita a la provincia del ministro de Defensa, Pedro Morenés. El socialista manifestó que no se puede permitir continuar con la sangría de puestos de trabajo existentes en la bahía de Cádiz y por ello ha pedido carga de trabajo directa para los astilleros. Considera que ha sido el mejor momento la presencia del ministro Morenés para reclamar vía libre a la construcción de los buques de acción marítima. Hoy está el ministro de Defensa en Cádiz y nos gustaría que se expresara con claridad y despejara definitivamente la preocupación que tiene en estos momentos toda la provincia de Cádiz, que tiene especialmente el sector naval y la zona de la bahía. Sin esa carga de trabajo se compromete muy seriamente la viabilidad del astillero y de todas las empresas que trabajan alrededor del astillero. No caben ni excusas desde el punto de vista de las restricciones económicas porque estaban presupuestados. No caben excusas, desde luego no vamos a aceptar ninguna excusa que pueda significar que la carga de trabajo que estaba prevista traer a Navantia, Cádiz, saliera para otros territorios de la península ibérica, saliera para otra comunidad autónoma. No vamos a consentir que eso ocurra, porque eso sería de nuevo una bofetada al futuro de Andalucía, a nuestra capacidad para salir de esta situación tan difícil y además sería ensañamiento y daño consciente a un territorio como es la provincia de Cádiz, que tiene los índices de desempleo más importantes de Andalucía y de España y que no puede ser castigada y absolutamente abandonada a su suerte si se produjera una decisión de esas características. Por lo tanto, le pedimos hoy al ministro Morenés que de manera inmediata se pronuncie y despeje definitivamente las dudas que en estos momentos se ciernen sobre el futuro de la actividad naval en esta provincia y que pueden ser despejadas perfectamente con solo unas palabras que salgan de boca del ministro, garantizando el encargo, la carga de trabajo y por lo tanto la puesta en marcha de esos proyectos. Además de Navantia, Jiménez también ha tratado la situación del Hospital de San Carlos, asegurando que la Junta de Andalucía está aún esperando desde hace ya un mes la constitución de la mesa de transferencia. Aseguró no entender el motivo del retraso, por lo que ya se ha perdido un mes de negociación. La preocupación es máxima, aseguró, tanto para los isleños como para la propia Junta de Andalucía, dado que desde el Gobierno Central nada se ha dicho en el necesario proceso de transferencia del Hospital San Carlos. Estamos esperando una contestación y la ciudadanía de San Fernando está esperando desde hace más de un mes la constitución y la convocatoria inmediata de la comisión de transferencia que ponga en marcha inmediatamente los procedimientos para hacer llegar el hospital, para hacer posible que el hospital pueda empezar a gestionarse como parte de la oferta pública sanitaria de la comunidad autónoma en el municipio de San Fernando. No entendemos el retraso, no entendemos por qué no se constituye de una vez esa comisión de transferencia, que tiene que sentarse y hacer un trabajo muy serio y muy riguroso, pero que tiene que empezar cuanto antes. Se ha perdido más de un mes cuando hay una preocupación cierta porque además en ese gesto de nuevo de desprecio por parte del Gobierno de España a la comunidad autónoma de Andalucía, el Ministerio ha dicho que a partir del 1 de enero del año 2014 no piensa poner un céntimo de euro en el hospital de San Carlos. Por lo tanto, no nos gustaría que ocurriera lo que podría ocurrir si no se responde con celeridad por parte del Ministerio, es que no se entregara el hospital al Servicio Público de Salud de la Junta de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud y que además se decidiera por parte del Ministerio dejar de invertir y poner en peligro por lo tanto la prestación de un servicio público de salud, un servicio hospitalario en el municipio de San Fernando y de toda su área de influencia.